Primero, como si un dedo divino lo hubiera designado, se erigió en responsable de custodiar los valores del sistema educativo mexicano. La educación no liberal, claro. Un privilegio para unos cuantos y no un derecho para todos. Y se lanzó en una embestida brutal contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y contra el aparato de educación pública. Financió documentales tendenciosos, armó organizaciones facciosas, lanzó una campaña de odio contra los maestros agremiados. Era Claudio contra el Magisterio. Era su cruzada. La tónica fue un discurso sistemático de odio social y de aniquilación. Los maestros son vándalos, los maestros son delincuentes, son corruptos, la escuela pública le estorba al progreso que este autoerigido defensor de la educación de calidad en México utilizó con todos los medios a su alcance y con todas las voces a su servicio para imponer como narrativa dominante. Cuando el gobierno anterior impuso la muy nociva reforma educativa, que cercenaba los derechos laborales del Magisterio e imponía condiciones de oprobio para miles de trabajadores de la educación, Claudio Jicotencatl González, hasta entonces un irrelevante hijo de empresario acaudalado, del mismo nombre, se convirtió en figura de referencia para hablar del tema en sus micrófonos afines. ¿Qué credenciales tenía? El dinero. Solo eso. Lo vimos gritonear, lo vimos mentir, desacreditar a cuanta figura se opusiera al modelo neoliberal de educación. Pero hubo un vuelco histórico. El sistema que durante 40 años engendró odiadores profesionales de las clases bajas y los colocó en las posiciones de poder, dentro y fuera del gobierno, se derrumbó y fue echado a patadas por una sociedad harta de mentiras. Si ustedes ponen atención al reportaje que Rompeviento presentó el pasado 13 de agosto, podrán entender con claridad la forma en que, perdida su lucha contra el Magisterio y su cruzada educativa, Claudio X. González decidió transitar hacia otro ámbito de acción. Este, un terreno casi inexplorado para otros varones del dinero, es el periodismo de transparencia y rendición de cuentas. ¿Pueden creerlo? Astuto, más que inteligente, y oportunista, más que visionario, el hijo del dueño del monstruo papelero Kimberly Clark, en poco tiempo se formó una imagen pública muy notable. Se declaró defensor de la libertad de expresión, del periodismo libre, de la transparencia. Pero esa figura, como muy bien nos contó Ernesto Ledesma en el reportaje de Rompeviento Televisión, tiene una grieta gigante. Claudio Xicoténcatl no puede renunciar a ser el mismo. Una especie de junior caprichoso que le exige a sus empleados concederle la razón, un saboteador de todo aquello que contradiga su muy desestructurada instrucción educativa y sobre todo una especie de chico de papá que odia a los pobres. En resumen, un verdadero golpista. Vean su singular cuenta en Twitter. Dense cuenta ustedes mismos. Claudio Xicoténcatl, como un Donald Trump cualquiera, es la figura pública que más impulsa la muy agresiva y documentable campaña de odio contra el presidente de la república, contra el gobierno federal, contra las causas populares y contra la realidad actual. Pero ya no tiene relevancia y es ahí su ira. Más allá de ese ámbito de las redes, su dimensión real es la de troll de redes sociales. La sociedad mexicana, esta sociedad que abrió los ojos en julio de 2018, la que decidió un cambio de rumbo, ya no se traga los cuentos que cuentan las voces a sueldo de gente como Claudio X. González. La campaña de odio de Trump X. González, la de otros como él, odiadores furibundos de los cambios, va perdiendo relevancia y peso en el México de hoy, aun cuando un dedo divino, millonario, acaudalado, las haya designado. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.